¿Qué tal? Y bienvenidos a un nuevo video de GNG En esta ocasión voy a hablar de juegos que al principio no me gustaron pero ya sea porque yo estaba muy verde todavía en los juegos de mesa o porque todavía no desarrollaba bien mi gusto estos juegos quedaron por debajo del radar podría decirse que no me gustaron, no me convencieron pero después de darles una segunda oportunidad se han convertido en juegos que disfruto muchísimo este es mi top 5 personal de amor a segunda vista El primer juego de la lista número 5 es Isle of Sky cuando me pusieron frente a Isle of Sky y me dijeron que era como Carcassonne yo estaba esperando una cosa completamente diferente sin embargo Isle of Sky a pesar de ser un tile placement una colocación de las setas no es lo mismo que Carcassonne se parecen y hay cositas que tienen por ahí similares pero realmente Isle of Sky es un juego cuyo mecanismo y corazón está más que nada en la subasta de las mismas piezas lo que vas a estar haciendo a diferencia de Carcassonne es que aquí cada quien va a estar creando su propia isla y al inicio de cada ronda vamos a subastar las piezas es decir, cada quien tiene tres le pones el precio que tú quieras a cada una de tus piezas vas a eliminar una de ellas y los demás jugadores tienen la oportunidad de comprártela al precio que tú le pusiste tienes que ver más o menos qué piezas son valiosas ya que cada ronda se va a puntuar de manera diferente hay algunas cosas que tienen las fichas como animalitos, caminos, montañas y demás las cuales tienes que estarte fijando porque algunas veces te van a servir a los demás jugadores pero a ti no y cuando hay una ficha que sabes que sirve para todos y en especial para ti es muy recomendable ponerle un precio alto para que nadie se la lleve al inicio no me gustó el juego porque como dije esperaba una mecánica estilo Carcassonne donde todo el mundo estuviera armando un tablero en conjunto me pareció un poquito lento en comparación de Carcassonne y como que no había tanta interacción como yo hubiera querido al menos esa fue la primera impresión que tuve sin embargo ya jugándolo me di cuenta que estaba muy equivocado como dije gran parte del corazón de I love the sky está en esta parte donde tienes que leer a los jugadores entonces esa parte de interacción que no tenía como tenía en Carcassonne la tengo aquí en esta parte de estar ahí intentando adivinar cuánto van a pagar, cuánto es lo suficientemente alto para que no te arruines tú en pagar mucho por una ficha pero tampoco te la vayan a quitar y I love the sky ahora es uno de mis juegos de colocación de las zetas en el número 4 está King of New York yo empecé mi aventura en los juegos modernos gracias a King of Tokyo empecé por ahí de alrededor del 2014, 2015 y entonces pues ya estaba disponible King of New York pero yo conocí King of Tokyo y cometí el error por así decirlo de casi inmediatamente conseguir King of New York porque había disfrutado mucho King of Tokyo al momento de jugar King of New York lo sentí muy tardado con más reglas de las que quería y se me hacía muchísimo mejor King of Tokyo este mismo comentario lo he escuchado de varias personas y no digo que estén mal solamente voy a compartirles porque para mí King of New York ya es una experiencia mucho mejor eventualmente conforme jugué y jugué King of Tokyo llegó un punto donde ya se me hacía muy sencillo ya no lo disfrutaba simplemente era tirar dados y a ver qué pasaba tirada no brindaba mucha estrategia las cartas no tenían tanto peso realmente y pues se tornó muy monótono al grado de que dejé de jugar ya King of Tokyo ya no lo quería jugar y entonces una vez le di oportunidad a King of New York simplemente porque no tenía ganas de jugar King of Tokyo pero la gente quería jugar King of Tokyo entonces dije no vamos a probar King of New York para que vean pues algo más, algo diferente ¿no? y no sentirme yo otra vez en la misma repetición de mecanismos que no me interesaban ya y ahí fue en el momento estoy hablando de que eso ya llevaba uno o dos años jugando juegos de mesa ya había adquirido un poquito más de experiencia con mecanismos y toda la cosa y en este momento revuelvo a retomar King of New York que lo había dejado ahí en mi estante nada más por la nostalgia y porque pues de repente alguien quería usar el tiranosorio con sombrero y cosas así y en este momento me sorprendió muchísimo King of New York porque revitalizó por completo un juego que yo ya no tenía contemplado que era King of Tokyo la razón por la que me atrapó King of New York es porque brinda un poquito más de estrategia y opciones de victoria que King of Tokyo no tiene sí es un poquito más tardado y sí tiene un poquito más de reglas pero se me hace muchísimo más temático muchísimo más estratégico que solamente estar tirando los dados en King of New York ya tienes que estar pensando si vas a estar destruyendo edificios es buena estrategia de repente destruir un edificio y luego correrle para que le peguen a otra persona que nos dé a ti ya tiene mucho valor el estar en lo que vendría siendo Tokio ya que conforme más tiempo te quedes mejor se vuelven las recompensas y también brinda muchísimas más estrategias de victoria de repente con la estatua de la libertad o convertirte en la superestrella o simplemente destruyendo edificios ya no nada más es quedarte en Tokio y pegarle a los demás en el número 3 está Cosmic Encounter Cosmic Encounter es un juego al que llegué esperando algo súper serio algo épico algo del espacio y demás y tengo que admitir que aquí fue mi error el juego tenía muy buenas reseñas y me dejé llevar por eso sin investigar cómo debí entonces llegué al juego esperando algo que no era en Cosmic Encounter vas a tener una diversidad tremenda de razas prácticamente lo que quieres hacer es expandir toda tu influencia en diferentes planetas y lograr llegar a cierta cantidad antes que los demás oponentes el juego es completamente absurdo el chiste del juego está en toda la negociación que haces ya que puedes hacer tratos con personas para invadir su planeta pero él también llega al tuyo haciendo que de repente toda la mesa gane menos una persona o dos personas ganen al mismo tiempo hay traiciones a por doquier hay blobs hay alianzas que se rompen al momento de que es el turno de la otra persona y demás esa tiene un poquito más de reglas de las que debería un juego tan ligero como este pero realmente no me molesta ya una vez que entendí cómo es el juego que era más de tomártelo a la ligera de estarte divirtiendo negociando flofeando cambio completamente la perspectiva que tenía y ahora me dan ganas de explorar todas las razas que vienen el número dos es Roll for the Galaxy Roll for the Galaxy de nueva cuenta me emocionó mucho al tema del espacio los dados se veían padrísimos y dije no pues vamos a conseguir este juego que aparte tiene muy buenas reseñas el juego me atacó con muchísimas reglas a las cuales todavía en el momento en que lo conseguí no estaba listo para ellas pude entenderlo pero sí se me hizo un poquito pesado entonces una de las cosas que más me molestaba de este juego era también explicarlo estar pendiente de que todo mundo hiciera las cosas correctamente estar pendiente de que se activaran como se debía y demás entonces se me hacía mucho trabajo este juego una vez que mi grupo de juego ya entendió inclusive yo también ya entendí cómo funcionaba la mayoría de cosas se hizo un juego muy rápido para la complejidad que tiene y al mismo tiempo muy divertido intenta ver cómo se va formando tu propio imperio galáctico las interacciones que puedes hacer cómo es completamente diferente de los demás jugadores y al mismo tiempo estar leyendo lo que los demás van a hacer para sacar ventaja de eso ya que en Roll for the Galaxy vas a estar usando dados que vas a estar pudiendo mejorar comprar intercambiar y demás para conseguir dinero puntos de victoria pero uno de esos mecanismos principales es que gracias a tus dados tú vas a poder decidir qué acciones activar hay cierto número de acciones que se pueden hacer durante la ronda si tú eliges sabiamente los oponentes van a elegir las acciones que tú quieres hacer sin necesidad de que tú gastes dados en eso sin embargo hay ocasiones en las que todo mundo piensa así y solamente se activa una o dos acciones fregándote todo el plan que puedas tener esta parte de donde ya disfruto el juego veo los mecanismos me divierto con ello hizo que Roll for the Galaxy se convierte en un juego que aprecio mucho y que me divierte bastante y en el número uno es Imperial Settlers Imperial Settlers pasa algo muy chistoso había tenido reseñas muy buenas el arte me encantaba como se veían todos chiquitos como si lo estuvieras viendo desde arriba el hecho de que eran cartas el problema aquí fue que lo conseguí muy temprano en mi aventura de los juegos de mesa entonces había muchas cosas a las que yo no estaba acostumbrado las fases dentro de una misma ronda estar produciendo estar haciendo acciones y demás acciones que más tarde me di cuenta que no eran tan complejas como yo creía el problema es que las dos primeras veces que lo jugué lo saqué a la mesa y mi grupo de juego y yo nos quedamos así como que ay son muchas cosas el juego no se sentía tan completo como para que fuera tan complejo esto lo repito fue gracias a mi inexperiencia con los mecanismos y demás entonces el juego se quedó ahí guardado tenía pensado comprar unas expansiones que había visto los aztecas los atlantes las amazonas tenía pensado comprarlos porque había tenido buenas experiencias con juegos de cartas con expansiones en tiendas smash up y demás y dije a lo mejor es buena opción pero el juego me decepcionó a tal grado que dije como que no entonces años después porque esto sí fue años literal yo creo que unos 3 años después de que lo compré lo volví a agarrar porque me di cuenta que tenía un mod en solitario y dije bueno vamos a probarlo una de esas que no tenía nada que hacer y tenía ganas de jugar juegos de mesa pero no había nadie yo recordaba que las reglas estaban muy rebuscadas que estaba complejo el juego que no era tan limpio como quisiera pero una vez que leí las reglas otra vez me di cuenta que era muy sencillo entendí la estructura del turno y disfruté muchísimo el juego disfruté muchísimo el modo solitario me permitió experimentar con todas las civilizaciones que no había experimentado por no haber jugado el juego el juego se trae 4 jugué una vez con cada una de ellas después lo volví a traer a la mesa se disfrutó muchísimo el juego fluyó muy rápido y la verdad se convirtió en uno de mis juegos de cartas favoritos lamentablemente pues ya tiene mucho tiempo el juego ya hasta salió una segunda parte ya las expansiones están un poquito caras de conseguir la verdad si me arrepiento no haberlas comprado porque ahorita creo que las hubiera disfrutado en gran medida estos son los 5 juegos que consiguieron mi amor a segunda vista por favor comenta aquí abajito que juego jugaste la primera vez y lo odiaste o no te convenció y una segunda vez o una tercera vez logró cautivarte y ahora forma parte de tus juegos favoritos si te gustó el video no olvides suscribirte dejar like compartir activar la campanita y seguirnos en todas nuestras redes sociales para que nunca te pierdas lo que estamos jugando lo que estamos haciendo nos estamos viendo en la próxima en la próxima